Y precisamente el alcalde de los tulueños Gustavo Vélez Román y la directora del INDER Tuluá, Carol René Verón, hicieron la entrega de varios implementos deportivos para incentivar y fortalecer la práctica del deporte en la juventud del corazón del valle. La entrega de implementos deportivos es según la directora del INDER Carol Verón, una muestra de la buena voluntad de la administración para apoyar e incentivar el deporte en el municipio. Hoy una vez más estamos cumpliéndole al deporte, sin duda alguna el compromiso del ingeniero Gustavo Vélez Román con los temas de ciudad en todos los campos pues lo vemos constantemente. Para mí como directora es un orgullo poder entregar de nuevo un espacio que necesitaba la intervención y entregarlo en tan bonitas y óptimas condiciones y no solo eso sino que poderle aunar la entrega de los alojamientos del Coliseo Benicio Echeverry y también el material muy importante para los entrenadores de preparación. La inversión en el deporte facilitará la práctica de las diferentes disciplinas. Las felicitaciones son para los padres de familia, para todas las personas que apoyan incondicionalmente a todos estos jovencitos, a todas estas niñas, a todos estos niños. Y sé que los padres de familia hacen un esfuerzo gigantesco para poder acompañar a sus hijos en la práctica de este deporte que es un deporte que requiere en algunos casos de unos costos muy altos. De modo que como los veo allá sentados en la tarima porque siempre están ahí acompañando a sus hijos, las mamás y los papás, para ello desde acá un saludo muy especial y una felicitación inmensa también. Por supuesto que también tenemos que felicitar a todos estos niños y a esas niñas que hoy hacen parte de los jóvenes que practican un deporte y que llevan en acto el nombre de nuestro municipio. A todos estos jóvenes que dedican su tiempo libre a una práctica deportiva, a la recreación y al deporte. Acciones que enamoran a las jóvenes promesas del deporte en el municipio.